Bienvenidos a ARK25 Y el de hoy tenemos otro de esos videos que solamente les va a salir en sus notificaciones Si es que tienen activada la campanita, que si no, háganlo en este instante Pero va a ser para un anuncio en sí del preguntas y respuestas Que va a ser nuestro especial para los 250 suscriptores Lo voy a empezar a grabar hasta el lunes 2 de agosto Así que hasta esa fecha tienen para poner todas las preguntas Pueden poner la cantidad que quieran, ya veremos que tanto dura el video Obviamente que sea family friendly, si no, no se contesta Aquí todo family friendly para que Youtube nos quiera Y así es, pueden dejar todo lo que quieran saber sobre mi Obviamente datos personales, donde vivo, pues eso ya no lo responderé Pero bueno, si quieren pregúntenlo, no se los diré, pero pregúntenlo Y creo que sí, sin más que decir, nos vemos ahora sí en un próximo video Que pues sí, ya sea un video bien Y hasta la próxima, chao